bueno qué tal amigos de talent land muchas gracias por la invitación que me hacen el día de hoy vamos a hablar de un tema que espero que les guste mucho que es sobre finanzas e innovación en la actualidad el tema financiero ha ido evolucionando de una manera muy importante en distintas partes del mundo hemos visto como el esquema de las fintech ha ido tomando más relevancia en distintos sectores y por eso es muy importante que estemos muy conscientes de lo que las finanzas y la tecnología la innovación el ámbito financiero está representando no sólo en méxico sino a nivel mundial por eso el día de hoy vamos a hablar de este tema y si el equipo de producción me ayuda presentando la pantalla les voy a agradecer mucho para que podamos empezar con esta presentación si le dan a la siguiente les voy a agradecer nuestro tema como ya decía es finanzas e innovación y algo que me gustaría empezar diciendo es que el sector de las fintech que está siendo marcado por cambios en las necesidades de las personas de las empresas y sobre todo las nuevas regulaciones hace algunos años la visibilidad de las regulaciones no marcaban la posibilidad de tener el sector de las fintech en nuestra sociedad en nuestros países hoy por hoy cada día más se suman países que están regulando las fintech en distintos ámbitos méxico no es la excepción ya tiene una ley de fintech que está vigente y que cada día está buscando pues regular de una forma adecuada este sector si le diéramos a la siguiente les voy a agradecer pues fintech para aquellos que no estén tan familiarizados con el término que estoy prácticamente seguro de que la gran mayoría así lo estará viene pues de conjuntar dos palabras finanzas y tecnología o financial technology como se diría en inglés y esto es pues muy muy importante en la siguiente vamos a ver en qué es lo que está pasando con la con el tema de las fintech primero que me parece que esto es sumamente importante y es algo que en lo personal a mí me apasiona mucho decirlo y es que toda la tecnología financiera está permitiendo que se democraticen las finanzas para las personas se está logrando tener a través de la tecnología una mayor velocidad en la conectividad de la manera de hacer transacciones pero también en la facilidad de las mismas reduciendo los costos y provocando con ello la posibilidad de que tanto los usuarios como las empresas tecnológicas tengan una mejor rentabilidad y eso es algo muy importante que vemos si le damos a la siguiente vamos a ver un poquito de historia de cómo ha evolucionado la parte de fintech y esto cuando hablamos de fintech alguien podría decir no pues es algo relativamente novedoso pero resulta que empezamos con la historia en 1866 cuando se tira el cable de infraestructura continental entre américa y europa allí empieza realmente esta conectividad y luego evoluciona en esta parte que le podríamos llamar fintech 1.0 hasta tener la primera tarjeta de crédito la diners club y también un mecanismo de comunicación mucho más ágil que era el telex esto evoluciona todavía un poco más y a partir de 1967 empezamos a ver ya el fintech 2.0 donde tenemos digitalización todavía en menor nivel todavía digamos muy primitiva por decirlo de alguna forma y vemos en un internet tradicional si donde pues todavía está enfocado tener algunas páginas web en donde está enfocado a tener algún correo electrónico pero todavía no se ve una interconectividad masiva en el fintech 3.0 empezamos a ver cómo el desarrollo de aplicaciones en los celulares en la explosión de un número mayor de startups también la crisis financiera que provocó el 2008 con todo el tema de las hipotecas subprime la crisis hipotecaria a nivel mundial generó oportunidades en este ámbito sobre todo en los países desarrollados pero hoy por hoy donde podríamos hablar ya de un de un fintech 3.5 estamos hablando donde ya los países también en vías de desarrollo están empezando a evolucionar y se está hablando ya de temas masivos del crowd finance que ahorita voy a permitirme mencionar un poco más si le diéramos a la siguiente vamos a ver que el desarrollo y el número de startups en méxico ha ido creciendo de manera muy importante al cierre del año pasado todavía no tenemos el cierre de este año pero el cierre del año pasado se estimaban cerca de 450 fintech en méxico con un crecimiento anual del 25 por ciento y con un valor de mercado de 1.300 millones de dólares esto en el 2020 si este crecimiento continúa muy probablemente el valor de mercado para el cierre del 2021 estaría rondando los 1.600 los 1.700 millones de dólares si no es que más derivado de la gran velocidad que tiene este sector en donde estamos viendo mayor actividad de las fintech estamos viendo actividad en el sector de las de los medios de pago que estamos hablando de tarjetas de crédito terminales puntos de venta para los comercios que es algo muy importante y que el desarrollo económico lo pide que más comercios estén interconectados para que puedan hacer sus pagos para que puedan tener mayores ventas muchas veces el comercio que no está interconectado se ve limitado para hacer una venta derivado de que no puede aceptar una tarjeta de crédito sólo acepta efectivo lo cual conlleva riesgos desde el punto de vista de la seguridad pero también lleva la limitante de que alguien que no tiene en ese momento el efectivo suficiente no pueda hacer compras mayores también el sector de los préstamos está generando unas grandes oportunidades y está creciendo de manera muy rápida desde el punto de vista del número de fintech que existe el 20 por ciento está en medios de pago y la siguiente que está en préstamos con el 19 por ciento y de ahí ya nos vamos a algo de tecnología para instituciones financieras etcétera y algunos otros subsectores digamos de las fintech donde está habiendo una gran actividad si le diéramos a la siguiente les voy a agradecer y ahí vamos a ver de manera muy importante como el tema de las búsquedas me permitía hacer una pequeñísima investigación de cómo estaban las búsquedas en google search y como podemos ver está creciendo de una manera muy importante la búsqueda de la palabra fintech en el mundo y esto habla del mayor interés que se está dando no sólo por las empresas fintech también sino por las criptomonedas y algunos otros activos financieros novedosos entonces esto es algo muy importante y es un fenómeno que está sucediendo a nivel mundial si le diéramos a la siguiente les voy a agradecer y es que un estudio de forbes marca al inicio del 2021 que el crecimiento de las fintech no sólo en méxico sino a nivel latinoamérica a nivel américa perdón está creciendo de manera impresionante el valor de las empresas fintech en el primer trimestre del 2021 era de 12.8 billones de dólares con un crecimiento contra el año anterior de 220 por ciento imagínense nada más el crecimiento tan ágil que estamos teniendo si le diéramos a la siguiente les agradezco y vamos a ver un estudio de del hoy que a que habla que méxico ocupa el segundo lugar entre los países de la región que concentran mayor inversión para el financiamiento de empresas fintech con alrededor de 1300 millones de dólares esto en el 2020 de acuerdo con core fusion y que es parte de este estudio de del hoy que es una firma prestigiosa de consultoría si le damos a la siguiente les voy a agradecer y lo que quisiera transmitir de mensaje es que no importa en el sector en el que estés esconderse y no aceptar la realidad no va a ayudar necesitas tecnificar te es importante dar ese paso y entender estas tecnologías o vincularte con gente que sabe que sabe sobre de esto para poder tomar los pasos necesarios para beneficiar a tu negocio y ser parte de esta ola tan importante no necesitas su tú ser el experto necesitas rodearte de gente talentosa acercarte a las organizaciones a los gobiernos a las secretarías que te permiten tener acceso a consultoría a mentoría ya plataformas que te que te den la capacitación necesaria para todo lo que significa la digitalización la secretaria de desarrollo económico brinda algunas de las capacitaciones pero también la secretaria de innovación ciencia y tecnología aquí en el estado de jalisco y pues trabajamos en equipo para poder apoyar todo este tipo de cosas si le damos a la siguiente vamos a ver las principales verticales en las que están trabajando las empresas fintech como ya decía y estamos viendo que hay trabajo muy importante en medios de pago y transferencia infraestructura para servicios financieros la originación digital de créditos o sea todo lo que es el crowd el crowd lending soluciones financieras para empresas finanzas personales crowdfunding initial tech que ya son seguros de empresas que ya proporcionan a través de plataformas digitales la posibilidad de comprar seguros y además pues lo que ya sabemos y comentaba yo hace un momentito el tema de activos virtuales y el tema de blog chain que ha ido caminando de manera muy muy importante y todo aquello que tenga que ver con la disrupción financiera cambiando los paradigmas y entonces la pregunta si le damos a la siguiente es financiar o no financiar esa es la pregunta de muchas de las empresas y para aquellos que estén preguntándose oye yo tengo una empresa que es lo que puedo hacer para conseguir un financiamiento como me puede beneficiar a mí el tema de las fintech para mi financiamiento si le damos a la siguiente vamos a ver un esquema muy sencillo que dependiendo el estatus en el que se encuentre o la edad de tu empresa la fase de temporalidad en la que se encuentre son los tipos de financiamiento que puedes encontrar en etapas muy iniciales pues la verdad es que tu financiamiento llega a través de ahorros personales de préstamos de familiares y algunos apoyos que los gobiernos podemos dar para las iniciativas de emprendimiento de las distintas personas también pues una vez que va creciendo la empresa y empiezan en etapas de crecimiento y expansión pues puede tener a financiamientos un poquito digamos más tradicionales como el arrendamiento o las hipotecas los préstamos bancarios y ya en esquemas más avanzados pues pueden tener la posibilidad de ser financiadas por capital de riesgo llámese venture capital o private equity y también la parte de las la posibilidad de incorporarse a lo que yo le llamo al mar de financiamiento que son las bolsas de valores que de alguna manera es un destino deseable para muchas de las empresas que están buscando financiarse y esto es parte de lo que pueden tener acceso pero qué más está pasando y cómo ha ido evolucionando esto si vemos la siguiente y de una vez le damos a la que sigue porque yo quisiera darles para este tema lo que lo que está pasando en este ámbito perdón le pudieron regresar una vez que esté me salté sin querer bueno gracias entonces qué está pasando del lado izquierdo vamos a ver necesidades y luego la respuesta que está dando el sector tecnológico y algunos ejemplos de empresas del lado de las fintech y entonces vamos a ver que la parte de necesidades las empresas tienen necesidad de financiamiento en que en capital de trabajo en activo fijo para su investigación y desarrollo necesitan tener medios de pago como he venido comentando necesitan tener acceso a inversiones necesitan tener acceso a otras divisas y para eso se están dando como respuesta en la parte de fintech pues el tema de crowdfunding de crowdlending de crowdfactoring las insurtech las plataformas de bancos el tema de trading el tema de compra venta de autos de bienes raíces por plataformas electrónicas un ejemplo muy sonado que pueden ver en la pantalla es cabal algunos otros ejemplos son cubo financiero confío crédito justo cash to go top capital empresas que están por ahí y que suenan de manera muy importante todo esto está siendo como respuesta para esto pero qué más podemos hacer si le damos a la siguiente les voy a agradecer y como ya decía hace un momentito si le damos a la gente él me daría me va a dar mucho gusto presentarles algo que seguramente conocen pero se los quiero presentar de una manera que les parezca relevante e interesante y para muestra un botón y les quiero presentar una tarjeta de crédito y no es comercial y no 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 tenemos ningún tipo patrocinio si le dan a la siguiente la tarjeta de rapi esto ha sido un una evolución en el esquema de las finanzas para las empresas una empresa que se dedicaba a hacer entregas a domicilio de comida y que es una red muy importante para la distribución de alimentos hasta el domicilio inclusive compitiendo con gigantes y monstruos tan fuertes como uber y pues ahora ha dado un paso más allá en los recientes meses ha empezado a ofrecer una tarjeta que se llama rapi car si le damos a la siguiente pues vamos a entender que es la tarjeta de crédito más sexy no y tiene una publicidad pues muy simpática muy interesante pero esto no es lo más importante si le damos a la siguiente vamos a ver que tiene algunos beneficios muy interesantes para ti y que está haciendo que el mercado de tarjetas de crédito evolucione y se dé cuenta de que tiene que evolucionar hacer y dar muchos más beneficios para los usuarios que sé qué es lo que está haciendo rapi car y que está contagiando a todos los mercados está pues generando un tema de te regresa hasta el 5 por ciento de dinero en cashback por tus compras te genera descuentos en algunos establecimientos particularmente aquellos que están vinculados con rapi te da meses sin intereses en algunos establecimientos participantes y es prácticamente inclonable una de las cosas bien interesantes es que en el mundo existe una gran clonación de tarjetas la tarjeta rapi se promociona como una tarjeta inclonable y es una tendencia que se está dando cada día más en las empresas por ejemplo donde el código de seguridad de tu tarjeta o el cvv que tanto lo pedimos conocemos alguna compra electrónica ya lo de la aplicación no está escrito directamente en la tarjeta de tal manera que si llegaran a clonar tela pues no tienen ese código y sin ese código pues no podrían hacer compras eso es sumamente interesante y es parte de lo que se está dando entonces lo que debemos de pensar es si nos tenemos un establecimiento que queremos seguir haciendo como nos sumamos a todas estas tendencias y cómo aprovechamos toda esta tecnología para nuestra empresa nueva creación o nuestra empresa ya existente y si le damos a la siguiente entonces lo que tenemos que pensar es cómo le hacemos el viejo camino o el nuevo camino el old way o el new way y esa es la parte que tenemos que ver y si todavía queremos evolucionar más les voy a platicar de algo que suena sumamente interesante y es en la siguiente lo vamos a ver el banco como servicio conocemos el esquema y probablemente has escuchado del término software as a service bueno pues ahora tenemos bank as a service también y esto es un caso que me tocó leer recientemente de harvard y que les comparto en este sentido y si le dan a la siguiente esta es una empresa primero es un banco que se llama cross river bank pero se pronuncia y anuncia como un banco que ayuda a las fintech a tener una plataforma tecnológica para poder desarrollar sus negocios un tema con las fintech es que las plataformas que se les piden y todos los esquemas regulatorios son bastante costosos y generan áreas de oportunidad muy importantes y cross river bank lo que está haciendo es tener un esquema donde sirva de plataforma como una marca blanca un white level donde le permite a tu fintech usar este software que ya está desarrollado te lo rentan y entonces sin tener que invertir millones de pesos para un software para tu fintech ellos te lo dan con una renta y entonces en una etapa inicial o si te gusta puedes continuar con él hacia futuro puedes tener servicios para tus clientes para tu fintech basado en esta plataforma que se llama cross river bank es algo muy interesante no es el único simplemente lo pongo yo como un ejemplo tratando de transmitir y compartir algunas de las tendencias más importantes que se están viendo y entonces lo que tenemos que pensar y si le damos a la siguiente es que probablemente con esto nuestro plan esté cambiando y tengamos que pensar en un tema de un plan b si es que el esquema tradicional ya no nos está funcionando si le damos a la siguiente vamos a poder ver algunas cosas que seguramente nos harán reflexionar primero debemos de pensar que hay actividades que pueden ser automatizadas utilizando tecnología y esto si tú estás pensando que no la tecnología en mi sector no va a llegar seguramente esto va a tardar años pues está avanzando con pasos agigantados y algunas de las cosas que van a verse muy pronto afectadas o tecnificadas por todo lo que está pasando el blog chain y toda la tecnología fintech por ejemplo son las partes de operaciones generales de contabilidad la factura electrónica los nuevos esquemas de software contable está abriendo la posibilidad de que pronto ya la parte de registro de las facturas se haga de manera totalmente automatizada y entonces la figura del contador tenga que evolucionar a alguien con mayores capacidades de consultoría de análisis y de estrategia más que una simple captura y registro adecuado de información contable porque son las computadoras lo van a hacer de manera automática algunas otras cosas que van a cambiar son los desembolsos en efectivo porque ya no vamos a necesitar tanto efectivo para hacer transacciones aquellos que han estado en china y que conocen wechat no me dejarán mentir y esto es una evolución que se está dando en todo el mundo la gestión de los ingresos el control financiero e informes externos y hay empresas que están haciendo evaluaciones análisis financiero que llega en segundos así como los análisis médicos ya llegan en segundos y los análisis por ejemplo de desempeño recurso de recursos humanos del capital del capital humano está llegando en segundos así está pasando también en el tema de las fintech y es algo muy importante si le damos a la siguiente pues lo que yo quisiera decirles es que es importante tener una visión a futuro de esto y qué tendencias están marcando hacia futuro en la siguiente diapositiva vamos a poder ver algunas de las mismas y una de las cosas que están que están pasando es que las las finanzas van a cambiar en el mundo gracias a la tecnología lo venido comentando durante esta sesión pero vamos a hablar vamos a ver temas muy importantes hablar de inteligencia artificial recientemente en apple tv salió una película que se llama finch con tom hanks les invito a que lo vean porque habla de dos cosas que me parecen muy importantes el cambio climático y la importancia de controlarlo y la segunda es el tema de inteligencia artificial es una película que nos invita a la reflexión y que habla de los alcances que hasta los alcances que puede llegar la inteligencia artificial por otra parte vamos a seguir hablando de block chain monedas virtuales o criptomonedas compensaciones internacionales ya no haber fronteras para el movimiento de divisas también el huella la huella digital en las finanzas ya la firma no va a existir los nips y no va a ser por biométricos o por huellas digitales etcétera también el tema de crédito en segundos porque vamos a meter nuestra solicitud y va a evolucionar en segundos en fin pagos etcétera todo va a cambiar de manera muy importante si le damos a la siguiente lo que debemos de entender es que esto es una tormenta es una un huracán que está llegando a nosotros y que debemos de estar preparado para poderlo sobrevivir para la siguiente les quisiera comentar en lo siguiente que es una frase que que he acuñado para la conferencia del día de hoy que les quiero compartir y es que las fintech están cambiando los esquemas tradicionales pasando a generar una revolución que retará a los esquemas de cómo entendemos el dinero los pagos el ahorro y la inversión esquema al que te invito que te involucres te informes y que puedas ser parte de él mismo y si le damos a la siguiente no me queda más que agradecerles esta sesión esperando que les haya gustado que les haya motivado a investigar más del tema y que por supuesto yo estoy a las órdenes para cualquier cosa en la secretaria de desarrollo económico le agradezco mucho a todo el equipo le talent land latinoamérica por la oportunidad a todos los patrocinadores a la secretaria de innovación ciencia y tecnología al gobierno del estado jalisco y bueno pues yo me despido como aquellos que me conocen ya saben lo hago siempre deseándoles que tengan un día sí con tendencia positiva hasta la próxima la próxima